y esto me pasa por hacer muchas promesas a personas que no votaría por ellas. Waldi. Se me hace tan difícil esto porque no sé por quién votar, la verdad. Lo voy a hacer. Así, al azar. Luis, ¿me? En esta ocasión escojo a Melissa porque siento que no está funcionando lo que tiene con Gus. Y, bueno, es por eso. Gar. Mi voto es por Luismi simplemente porque no podría votar por alguna de las parejas de mis amigas. Gus. No es nada personal, pero no tiene conexión con nadie. No es nada personal, pero no tiene conexión con nadie. Sergio. Bueno, ella me dijo que podía votar por ella cuando no supiera por quién hacerlo, así que va por Natalia. Asaf. Bueno, mi voto va a ser en base a lo que ha pasado esta semana. Siento que no trató a Carolina Jaume de la manera que debió hacer con respeto para resolver un problema. No tengo tanta afinidad, o sea, me cae súper bien. No tengo problemas yo, pero pues en base a lo que pasa en la casa, la semana pasada también empujó a Natalie. Entonces, son conductas que pienso que no deben haber en la casa y a base de eso que le doy mi voto a Melissa, nada más. Y voy a pedirle a Hussein si me puede traer el cofre de las votaciones. Y en lo que viene Hussein, no me había dado cuenta, pero Sergio y Gustavo traen el mismo saco. Nada más que claramente los dos eran de Sergio porque a ti te queda medio atacadito. Sí, se ve que te lo prestó Sergio. Tú le estás a dieta, no le digas eso. Sí, estoy a dieta, estoy saltando todos los días. Pero lo que pasa es que teníamos que achicar los costos. Ya la novela gana. El uno es azul y el otro es azul marino, por favor. Muchas gracias. Compartimos. La verdad es que son iguales. La verdad es que es prestado. Hussein. 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 fertilizante. Tranquilo, gracias. Es el hombre para mí. Es el hombre para mí. Este voto es en contra de Ale, Luis Miguel, Meli, Gastón, Melisa, Gus, DJ Car, Fredo. Gracias Karina. Es amor a nuestra manera, entiéndelo. Car. Luis Miguel. Nathalie. Nathalie. Car. Nathalie. 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 Nada más, ya, a la fin.